Y viene el trailer de Duogaiten Kaiju 4 Sparking 0 Vamos a callar Un real en game Duogaiten Kaiju de Thorns Oh mira esa mierda Oh mira esa mierda Oh la buena ingles Miren eso weón Oh que esta bonito weón El Kaioken de Goku weón Oh weón esta hermoso Mira se transforma en mono weón Conchetumare Ooooo Ooooo Hermano esta muy bacán weón Ooooo Jugando sin límites Y te puedes transformar esa weón Que extrañaba esa weón De transformarte en pleno combate weón Extrañaba esa weón de los Tenkaichi weón Que te tra... Oh, 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 oh Mira eso weón Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, transformación Dos nuevos lineales Ah ese es el... el Saiyan rojo Me caga la bomba y dedo Nooo Ese es el mapa del Tenkaichi 2, weón ¡Es el mapa del Tenkaichi 2, weón! Oh, el Blue, ya, eso ya lo sabíamos, weón Está muy bonito, weón ¡Oh, ho, ho, ho! Está muy bacán, weón Está muy bacán, weón ¡No, amigo, weón! ¡Y la fecha, weón! ¡Pu! ¿Y la fecha? ¿Y? ¿Dónde, chucha, está la fecha, weón? ¡Puta, la gu...